Marcela, aprovechando su visita a la W, usted que no está en paro cívico, ¿qué dicen en el Congreso del Paro Cívico? Pues por supuesto, esta es la polémica del día entre sectores políticos, Julio, así que vamos a conversar con dos congresistas para que nos cuenten sus opiniones frente a esta medida que ha anunciado el presidente de la República. Empiezo saludando a Eduard Sarmiento, él es representante del Pacto Histórico de la Coalición del Presidente Gustavo Petro. Representante, buenos días. Muy buenos días, Marcela, buenos días a toda la mesa de trabajo y sobre todo a todas y todos los oyentes. Y también vamos a conversar con la senadora Angélica Lozano, ella se parte del partido Alianza Verde. Senadora, buenos días. Buenos días. Bueno, representante Sarmiento, quiero empezar con usted porque la pregunta que todos tenemos, tal vez la más importante en todas estas discusiones, ¿realmente sirve el día cívico para lo que dijo el presidente? ¿Tendrá algún efecto ambiental? ¿Qué es lo que importa hoy con la crisis que estamos enfrentando? Mira, Marcela, en varios lugares de Cundinamarca de donde soy, varios colegios públicos vienen cada tanto teniendo que cerrar sus actividades, enviar a los niños y a las niñas a sus casas o pedirles que no vayan durante un día por los problemas del agua que hay. Y eso que Cundinamarca es uno de los departamentos con mayor capacidad hídrica del país, tenemos pues la mayor cantidad de paramos de la república. Entonces, imagínense ustedes si han tenido que hacerlo de manera reiterada varios colegios públicos en el departamento, pues imagínense si podemos lograr que todos los colegios públicos al mismo tiempo que esas instituciones públicas educativas puedan cerrar con autorización si se quiere del gobierno nacional y así para muchas instituciones. Yo sí creo que puede funcionar y que además sirva para concienciar a la gente sobre la necesidad de ahorrar agua y energía. Senadora Lozano, la misma pregunta para usted. ¿Esta medida tendrá algún impacto de carácter ambiental o no será que de pronto termina teniendo más bien un efecto político, por ejemplo, en las movilizaciones que están convocadas para este domingo? Esta es una medida abusiva y arbitraria del presidente. Esto tiene un contexto. Me puse a revisar dónde fue que habló, cuál era la intervención. En el Cantón Norte, lugar donde el M-19 se robó las armas en los años 70, haciendo alusión expresa a las elecciones de 1970, Rojas Pinilla, que originó el surgimiento del M-19, termina saltando a decretar un día cívico con 14 horas de anticipación. Prueba reina y absoluta que esto no tiene ningún análisis, soporte, ni pedagogía, ni planificación que busque generar un impacto ambiental positivo. Esto es un abuso de poder del presidente conmemorando o celebrando fecha que solo es importante para él en su vida personal y para su grupo político, pero es una ofensa a los colombianos. En Cali, cuando hablo de la constituyente, con la primera línea, diciendo que él es primera línea, que iba a la primera línea, reivindicando a un grupo que cometió abusos violentos y que generó un daño al país y que hiere las emociones y el pensamiento de mucha gente. Yo creo que es respetable que para el presidente sea un grupo valioso del que se siente parte, pero aquí veo un hilo conductor. Son dos connotaciones políticas, abusivas y arbitrarias, porque es importante en lo personal para las creencias del presidente, pero sus creencias no son de Estado. Este día cívico con 14 horas, dígame la gente con quien está dejando a sus niños y la gente trabajadora, la gente cómo va a resolver sus asuntos. No hay clases en colegios públicos de carácter nacional ni en universidades públicas de carácter nacional sin contar con los funcionarios públicos. De modo que no tiene ningún sentido y yo repruebo esta lógica caudillista de culto a la personalidad y a las creencias personales del presidente. Lo vimos desde el día de la posesión 7 de agosto. Tráigame la espada de Bolívar. No, presidente. Esos son sus creencias personales, no públicas estatales. Pero, senadora. Sí, representante Sarmiento, pues a propósito de eso que dice la senadora, yo quiero preguntarle por la marcha, porque ustedes están argumentando esto pues en el tema ambiental, pero eso no está demostrado. De hecho, pues varias personas dicen que consumen más agua en la casa. Entonces, yo sí quiero que ustedes nos digan realmente si lo que no quieren es que la gente salga a marchar, porque el presidente puso un tuit invitando a la gente de Bogotá a que se fuera de Bogotá. Pues lo que lo que manifestó fue claramente que se moviesen hacia otras cuencas hidrográficas, pues porque claramente la presión sobre el envase de San Rafael y sobre varias de las fuentes hídricas de las cuales se alimentan los acueductos de Bogotá, pues están están en dificultades. Entonces, el alcalde Galán, pues esperó muchísimo tiempo para empezar a tomar medidas y toca empezar a tomar medidas urgentes. Yo le quiero sumar además a, o más bien responder a la senadora Lozano, senadora Angélica. En el decreto dice que el tercer viernes de, el tercer viernes del mes de abril será considerado y así con la, con la pátula naturaleza. Es decir, él tiene el propósito de conectar un fin de semana entero si se quiere de desconexión. A mí me parece que pues se puede hilar demasiado fino si se quiere e interpretarlo de esa manera, pero el asunto es que necesitamos en este momento. Les queremos ver a todas y todos los líderes políticos invitando a la gente a ahorrar agua, a ahorrar energía. En este momento cada gota de agua cuenta que ahorremos, cada vatio de energía que ahorremos cuenta, pues porque no sabemos cuánto pueda durar este desabastecimiento de agua en los embalses. Y pues podemos tener problemas. Enhorabuena ayer, yo vi en Bogotá, pero sabemos que eso no necesariamente va a perdurar y pues las previsiones climáticas no nos favorecen demasiado. Hay que hacer todos los esfuerzos. A mí me parece que se arma todo un escándalo político cuando deberíamos estar todas y todos ayudando, diciéndole a la gente, vengan, aprovechen el día cívico, ahorren. Enhorabuena a varias gobernaciones, varias alcaldías, varias entidades se han sumado, termina eso ayudando a que no sean solo colegios, realmente los centros administrativos, los colegios son centros de alto consumo de agua y energía y eso no lo podemos, no lo podemos evadir. Un colegio tiene que tener las luces prendidas, las oficinas tienen que tener las luces prendidas todo el día, en la casa no, o sea, realmente hay una, todos y todas podemos incluso intuir si se quiere. Sí, representante. Ese tipo de lugares son centros de consumo. Déjeme ir con la senadora Angélica Lozano porque dentro de su análisis, pues usted pone el tema del 19 de abril, pero en ese análisis falta el factor de las marchas. ¿Usted cree que en esta decisión o detrás de esta decisión hay una estrategia para quitarle fuerza a las marchas del próximo domingo que están convocando sectores críticos del gobierno del presidente Petro? Primero le contesto al representante Eduard, es tan improvisado que no tiene ningún efecto práctico de ahorro ni de agua ni de energía, además la lógica es de bajar el consumo en la vida cotidiana y si hay algo cero cotidiano es un cambio por decreto presidencial bastante folclórico un día antes de no, de cese de actividades. La gente en la casa va a gastar más agua, más energía y el único sentido práctico y realista es hacer un cambio diario para siempre, ni siquiera para cuando superemos esta emergencia por el nivel de los embalses. En Cundinamarca hay racionamiento de agua en 11 municipios y esta es una medida además nacional. Si la preocupación del presidente es la situación de Bogotá y la región, ¿por qué lo hace primero a nivel nacional y segundo sin consultarle algo, sin cuadrarlo, sin coordinarlo con el gobierno distrital? Entonces yo creo que el representante nos creó a los colombianos. Pero se le dio libertad a las administraciones, es obviamente una medida de urgencia. No, si es una medida de urgencia, ¿dónde está el PMU y la concertación y el cálculo del impacto? ¿Por qué es un día antes? Si el presidente quiere crear un nuevo puente festivo para este viernes en los años futuros, ¿por qué arranca con 14 horas de anticipación? Ahora sí le contesto a Lucas. Yo creo que el efecto es contrario, porque yo creo que es tal el abuso de poder, que si cree que la gente en Bogotá tiene la capacidad de un día para otro de armar paseo, y tiene el bolsillo además para hacerlo, pues yo creo que no es no conocer a la ciudadanía. Y creo que el efecto es contrario y el abuso de poder lo que hace es que la gente tenga elementos de juicio que le harán tomar su decisión de salir o no. Pues lo cierto es que hoy estamos en Día Cívico. Le agradecemos al representante Eduard Sarmiento del Pacto Histórico y a la senadora Angélica Lozano por sus opiniones sobre este tema.